Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Autoridades de seguridad y fiscales inmovilizaron en Manzanillo, Colima, un buque con más de 68.700 toneladas de mineral extraído de manera ilegal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. A través de la orden de verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, se realizó la revisión al buque de nombre Yan Hua, el cual transportaba más de 68.750 toneladas de mineral de hierro con un valor de decenas de millones de pesos. Ante la falta de documentación que amparara el mineral que se transportaba en navío, la Secretaría de Hacienda realizó el embargo precautorio el pasado martes 22 de abril. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, entregó junto a Fausto Vallejo Figueroa diversos instrumentos musicales, libros y computadoras dentro del programa Cultura en Armonía Michoacán, Acciones 2014, al que se destinarán más de 420 millones de pesos. Juan Herrera Mercado, un clarinete. Elvira Gualdo. Elvira Gualdo. También de acercar al público michoacano a las diferentes manifestaciones del arte y la cultura, coadyuvando así a la resolución de los problemas sociales que se tienen en Michoacán. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Un total de 110 trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán fueron dados de baja luego de notificarles que no aprobaron el examen de control y confianza. En el marco de un fuerte operativo respaldado por personal militar encargado de recibir y registrar las armas de cargo, policías ministeriales, peritos y personal administrativo fueron notificados de su baja. Algunos con más de 27 años de servicio, el personal despedido manifestó su inconformidad, ya que a algunos nunca se les hizo el examen de control y confianza y solo les ofrecieron 12 mil pesos como indemnización. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Arquímedes Oseguera Solorio y el tesorero del municipio, Omar Alejandro Soto Gil, fueron trasladados este miércoles al cerezo David Franco Rodríguez de Charo a disposición de un juez que definirá su situación jurídica. La Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y extorsión. Esta instancia informó a través de un comunicado que dentro de la indagatoria correspondiente encontró elementos que acreditaban la probable responsabilidad de Arquímedes Oseguera y de Omar Alejandro Soto Gil en conductas ilícitas que consistieron en el cobro de comisiones de obras licitadas que eran destinadas directamente a un líder de una organización criminal. También existen imputaciones contra el alcalde con relación a su probable responsabilidad en la privación de la libertad de un joven cuyo paradero hasta el momento se desconoce. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Miquel Larriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aseguró que México tiene muchas oportunidades y retos para posicionar productos alimenticios en el mercado internacional. Que los productos mexicanos en materia alimentaria se producen con los mejores estándares de calidad y puedan ser exportados a cualquier otro país sin preocupación al menos. Recordó que la autoridad sanitaria tiene la obligación de garantizar el cuidado a la salud de la ciudadanía. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, informó que no se pagará la presente quincena a los más de 7.800 trabajadores del Estaspe que permanecen en huelga desde el pasado 22 de abril. ¿Se les da pagará esta quincena a los empleados, señor gobernador? Creo que tengo entendido que no. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que aunque hasta el momento no se ha llegado a acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, se mantiene el diálogo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Alejandro Lambretón, director general del Centro SCT Michoacán, anunció que este 30 de abril deja el cargo que venía desempeñando, el cual será ocupado por Roberto Cervantes Martínez. Quiero informarles que hasta el día de hoy ejerzo el cargo de director general del Centro SCT Michoacán. El secretario Ruiz Esparza me ha invitado a participar en una nueva encomienda en oficinas centrales. Informó que el nuevo director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán es Roberto Cervantes Martínez, no se ha dado cuenta. Nombrado por el secretario Gerardo Ruiz Esparza, quien tiene dos meses colaborando con el comisionado Alfredo Castillo. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Las injusticias y vejaciones que él y su familia sufrieron durante más de dos años, llevaron a Pedro Cuevas Farías a integrarse a las filas de los autodefensas durante su surgimiento el 15 de mayo del 2013 en Cualcomán, Michoacán. Nosotros empezamos desde el día 15, desde el día 15 de mayo, sí. Lo decidimos porque no había seguridad por ninguna parte. Toda la ranchería nosotros hemos padecido y sufrido todo este problema. Ahora busca ser parte de las guardias rurales para seguir la defensa de su gente y su pueblo, pero en el marco de la ley, ya que su abuelo y su padre formaron antes parte de esta corporación. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con el fin de promocionar la obra Soy lo Prohibido, que se presentará en Morelia el próximo 16 de mayo, la actriz Consuelo Duval dijo ante los medios de comunicación, si los habitantes de la ciudad desean pasar un momento de risas, no se la pueden perder. Para celebrar 25 años de carrera artística y para celebrar que estamos vivos y echar relajo y reírnos, nos estamos medio amargando mucho y nos estamos tomando la vida muy en serio. Y entonces tengo una tarea que me impuse yo solita, que es hacer reír a mucha gente. Con la presencia de Patricia Mora de Vallejo, la Fundación Hogar Emaus realizó su primer aniversario en el auditorio del Instituto Plancarte de Morelia. Ahora los que menos pueden, saben o tienen, pues más o menos, es la gestión de la obra de Vallejo. El padre Salvador Carrera, director del Hogar Emaus, presentó el proyecto de un albergue en el que el gobernador del estado será el encargado de colocar la primera piedra el próximo 16 de junio. Tiene la capacidad para por lo menos 700 albergados atendidos dignamente. Este albergue estará situado en Ciudad Salud y el día 16 de junio a las 10 de la mañana el señor arzobispo y el señor gobernador colocarán la primera piedra. Alejandro Solorza no comentó estar buscando brindar un espacio para los familiares de los pacientes que estén internos y no tengan de incertidumbre de donde se quedarán mientras su ser querido está dentro del nosocomio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.